secreto de amor, siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas, regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se de cuenta, trabajos mil por ciento garantizados, compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz, 313-838-5822, triunfamos donde otros fracasan, secreto de amor, 313-838-5822, familias, mis bellas familias, tengan todos ustedes el mejor de los tiempos, la mejor semana, donde quiera que ustedes estén y como quiera que se encuentren, recuerden que su amigo Sebastián Santeiros, espiritista y parapsicólogo, les saluda, muchas gracias por la gran acogida espiritual que han tenido en las congregaciones, aquellas personas que me han llamado para venir a las cadenas de oración, a las cadenas de restauración espiritual, que se han acercado a mi sede, competiciones con hijos que tenían envicios, machos que andaban mal, que estaban tristes, angustiados, dificultosos, llenos de amargura, que no sabían que hacer, y hoy en día gracias primeramente a la buena energía del universo, al astro rey, a la fuerza espiritual y extrasensorial, la cual nosotros espiritualmente, la comunidad secreto de amor invocamos, para todos ustedes, mis queridos hermanos, muchas y muchas gracias, lluvia de milagros en este hermoso departamento, para todos los hermanos que visitan a diario, secreto de amor, muchas otras personas que no pueden venir por sus ocupaciones, por sus situaciones de lejanías, porque se encuentran trabajando día, noche, tarde, nosotros queridos hermanos, hemos hecho esas consultas, esos estudios, a larga distancia, vía telefónica, por medio de su nombre completo, por medio de su fecha de nacimiento, por medio del nombre de un familiar suyo fallecido, sabiendo nosotros, por medio de su explicación, si su familiar fue enterrado en tierra, fue enterrado en bóveda, querido hermano, nosotros, secreto de amor, tenemos la capacidad mental, emocional, física, espiritual, a través de la dinámica mental, a través de un puente telepático, de la dinámica mental.